¡Muy buenas tardes y bienvenidos a Este es mi estilo! Este es el único reality show que busca una mujer que sepa utilizar su imaginación, creatividad e inteligencia para crear un atuendo original diariamente. Estamos iniciando la sexta semana y comenzamos rápidamente con reto. Reto de entrevista de trabajo. Ya las chicas se las asignó una profesión y tendrán que venir vestidas de acuerdo a la misma. Les recuerdo que la semana pasada las reglas cambiaron. Y ahora solamente nuestros jueces las van a calificar y darle un lugar en la tabla de posiciones. Todas ellas compiten por 50 mil pesos a la semana. Y para ganarlo no es tarea fácil, ya que tendrán un presupuesto limitado y tendrán que sacarle el mayor provecho para crear el atuendo perfecto. Y si usted también quiere dejar su opinión y participar con nosotros en Este es mi estilo, entre a Tebasteca Conecta. Si no lo ha hecho, hágalo ahora porque la aplicación es totalmente gratis. Ahora sí, vamos a saludar a las personas que tienen el destino de nuestras chicas en sus manos. Ellos son nuestros jueces. ¡Hola, Vane! ¿Cómo están? ¡Vane! Oye. ¡Ay, muchas gracias! ¡Qué rosadita! ¿Qué hay debajo del saquito? Es que vengo así como... ¡Ay! ¡Puro amor! Después de fin de semana... No, vienes totalmente en primavera... ¿A dónde vas con ese look? ...festejando la primavera. Vengo a conducir a este esmigo. A Angelical tampoco, ¿eh? O sea, sí está sensual. Está sensual, pero es como... Sí, muerto, pero no duro. ¿Ya sabes? ¿Cómo es eso? Muerto, pero no duro. Está muy lindo. Oye, para hacer lunes está muy heavy eso, ¿eh? Bueno, estamos en la sexta semana. Creo que el viernes... Bueno, el sábado quedó muy claro. Todas las reglas para este día. Ahora sí, no existen excusas para ningún reto. ¿Qué esperan este día a ver? A mí me tiene muy emocionado porque hemos recibido muchos comentarios de la gente que nos pide ver cosas terrenales, ver cosas más normales. Y hoy creo que va a ser un programa muy didáctico. Así que mucho ojo en sus casas porque el reto de hoy, que es entrevista de trabajo, es verdaderamente ver las propuestas de estas chicas para ustedes en sus casas. Obviamente, a través de nuestro filtro. Vamos a saludar a las chicas y vamos a ver qué dicen respecto a esto. ¿Vinieron preparadas, chicas? Sí. ¿Listos para su profesión? Sí. Y como pueden ver también, tenemos una silla vacía. ¿Quién será nuestra participante? Vamos a darle la bienvenida a Lucía. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Lucía, ¿cómo estás? Bienvenida, te voy a pasar. ¿Cómo estás? Bienvenida, es mi estilo. Bien, gracias. ¿Cómo te sientes? Súper bien, súper emocionada. Bueno, antes de comenzar con todo, quiero que me cuentes un poquito sobre ti, qué haces, dónde eres, todo. Este, yo, bueno, era de aquí de la ciudad, me casé hace dos años y me fui a vivir a Puebla. Ah, muy bien. Ajá. Y, bueno, allá en Puebla tengo mi negocio de pasteles y mi tienda online de ropa. Ah, sí, también, ¿cómo le haces, o sea, entre... Ay, pues ya ves. ¿Cómo te divides? Uno es multitask. Empresaria. Oye, ¿cuándo nos vas a traer pasteles? Yo rápido, rápido. Ay, sí se los traigo, repite. Mira que yo soy fan, con mucho betún. ¡Ay, qué rico! Este se derrama así cuando lo pate. Ya lo dijiste, lo voy a estar esperando. Te lo juro que sí. ¿Qué te dijo tu esposa cuando le platicaste de que vas a entrar? Pues emocionado, sí, súper emocionado. ¿Y te gusta la moda? Sí, me encanta. Muchísimo. Sí, 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 de toda la vida. Muy bien, pues vamos a comenzar. ¿Para qué trabajo te vas a entrevistar? Yo voy a un corporativo en Santa Fe. Soy abogada. Ok. Y, bueno, este es mi estilo. Pues mira, un juzgado que vas a pasar. Primeramente son el de tus compañeras. Así que te invito a pasar. Gracias. ¿Abogada? Va a dar un corporativo en Santa Fe. Mayra, bienvenida. Gracias, Mayra. Creo que para el protocolo o el código de vestimenta profesional debiste haber usado un blazer. También el negro creo que es un color que no es muy favorable para una entrevista de trabajo. La bolsa también, o sea, en realidad aunque es grande, aunque eres abogada y podrías traer la computadora, pues para una entrevista a lo mejor no necesitas llevar ni papeleo, ni computadora, ni nada. Entonces sí podrás ser una bolsa más pequeña. O sea, la mitad de eso puede ser. No chiquita como clutch. Este, y también el brillo de la cadena creo que no es muy adecuado para el código profesional. Gracias. Ay, pues ahora sí, te invito, te invito a pasar por primera vez a la línea de jueces. Muchas gracias, Vala. Lucía. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, ¿nerviosa? Sí. Sí, ya te vi, pero ya te estás defendiendo. Sí. Y eso quiere decir que ya te la sabes de todas, todas. Pues lo veo. Me da gusto que vengas con esa actitud y seguridad. Sí, sí. Y bueno, pues ha llegado un momento de que de la televisión ahora pase a la realidad y vamos a hablar de tu vestimenta de hoy. Súper. ¿Ok? Creo que algo muy importante como abogado es que tienes que transmitir que eres una persona exitosa. Porque yo lo que quiero es que ese abogado me resuelva mis problemas. Entonces tú, específicamente, cuando vas a pedir trabajo o cuando vas a ejercer como abogado, tienes que transmitir éxito. Entonces, obviamente en la ropa no es la mejor opción. Ok. El consejo y lo que he oído entre abogados es que siempre es bueno tener una pluma fina porque es algo que sacas y visualmente a la gente eso le transmite como, ah, mira, o sea, le va bien. Bien. Entonces, quizá una bolsa más sofisticada como abogada te puedes dar esos lujos, ¿no? Sí. Esos ciertos detalles que hacen grandes diferencias. Ok. Entonces, una bolsa más sofisticada hubiera sido una gran elección. Yo difiero, por ejemplo, el color negro es un color elegante. Sobre todo, pues si eres abogada, transmite seriedad y está bien. Pero lo importante es saber en dónde estás porque depende tu vestuario del lugar en el que vives. Entonces, quizá si me dices, bueno, pues es que yo soy una abogada que vive en Querétaro, pues se justifica por el tema del clima. Sí. Sin embargo, si vas a trabajar en la Ciudad de México, sobre todo en un clima que es, pues a veces mucho más frío. Claro. Y que también la misma ciudad te exige un tema más de elegancia, protocolo. Bueno, sin duda, yo creo que un traje hubiera sido una mejor opción. Ok. Quizá si querías este toque femenino, una falda, cinco, ocho centímetros debajo de la rodilla, hubiera sido un acierto. Perfecto. Entonces, son ciertas cosas que hay que ir ajustando, pero bueno, bienvenida. Gracias. Hola, Lucía. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Esta es nuestra bienvenida. Soy así como medio ruda, pero así es esto. Y la verdad es que es lo que pasa aquí en el foro, pero atrás de esto hay muy buena onda. Perfecto. Yo lo que te quiero comentar es que yo creo que ahorita en la cuestión laboral ya como que hay una cierta flexibilidad para muchas cosas. Pero hay algunas carreras que están como marcadas por pautas que hay que siempre como tratar de respetar. Es un poco cierto protocolo a la hora de vestirse. Sí. A mí el pantalón que traes me encanta, me hubiera encantado que te lo pusieras con un traje, con un saquito sastre totalmente corto para que te alargara las piernas y visualmente dieras un efecto mucho más estilizado. El objetivo de hoy es hacer propuestas para la gente que esté en su casa, pero obviamente con un cierto toque de estilo, con una propuesta para que las personas que nos ven aprendan de ustedes también. Y ese es el objetivo. Yo no estoy en contra del uso del negro para el uso en entrevistas. Me parece que la bolsa no es la bolsa más adecuada. Yo me hubiera ido más por un portafolio, sobre todo porque estás ya en una entrevista de trabajo. Los accesorios discretos me parecen adecuados. Lo que traes abajo es un top. Sí, un top. Ok. Yo realmente el único cambio que tuviera yo hecho es el traje sastre que da un poco más de una imagen más formal, un poco más rígida, que es lo que también uno busca en un abogado, que transmitir esa formalidad. Y la transparencia es algo que no recomendamos para asuntos de oficina. Ok. Muchas gracias. Hola, bonita. Hola, Lucía. Hola. ¿Cómo estás? Bien. No puedo más que estar de acuerdo con mis compañeros. El negro yo creo que es un color conveniente por la profesión que se está hablando. Y sí hay que dar un mensaje de estatus. Perdón que lo diga así, pero así se dice, ¿no? De pertenencia a esta, estás yéndote a Santa Fe. Entonces sí tienes que irte con una bolsa que dé ese símbolo. Y sí es una carrera que exige muchísima formalidad. Perfecto. Muchas gracias. Y le hubiera puesto un reloj. Ah, claro. Gracias. Gracias, corazón. Muy bien, están listos para la calificación. ¿A Lucía? Vamos, ya se quiere ir, ya se quiere ir. Es que da miedo esa línea y de momento no quiere ver. Qué miedo. Ahora. Muchos gracias. Gracias. Muy bien, Lucía. Pues muy bien. Es apenas, estás empezando. Son siete puntos. Hay que seguir trabajando. Sí. De aquí para arriba. Así es, Vane. Tu reacción fue de, ¡aú! Me dolió tantito. Por aquí disimulo. Siempre buena cara. Gracias. Pero bueno, es parte del juego y vienen muy rudos. Así es. Así que a trabajarle. Gracias, Vane. Felicidades. Gracias. Ahora vamos con la participante número dos. Ella es Daphne. ¡Gracias! 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 ¡Daphne! ¡Hola, Vane! ¿Para qué trabajo es tu entrevista? Yo vengo para conductora de televisión. Me quiere quitar el trabajo, chau. No, no. ¿Pero de qué? Cuéntame, ¿de qué parte que haya? No, bueno, es en un noticiero. Y estoy en esta parte de entrevistas, de entrevistar a gente. Gente interesante. Me encanta esa parte, la verdad. Gente interesante, entonces nos vas a entrevistar a todos aquí. A todos, la verdad. Somos súper interesantes, chau. Muy bien, te invito a pasar. Gracias. Conductora de televisión, específicamente un noticiero, donde va a hacer entrevistas a todo tipo de personas. Quiero preguntar a Geraldine, porque Ana sigue hace rato de... Por favor, ya estoy haciendo rato. Por favor, ya. A mí en lo personal, el color es muy cálido, es ese verde olivo, que para una entrevista, ni siquiera para televisión, yo no lo sugeriría. Ok. Pero bueno, te invito a pasar con los jueces a ver qué te dicen. Gracias, gracias. Daphne, te voy a decir, yo creo que debiste haberte ido por algo más formal, un poco más formal, un poco más serio, porque aunque el color que traes es un color serio, el vestido es un vestido que nos da una imagen totalmente más casual, más coctelera, por así decir. Ok. Y sí es importante que la gente sepa que para las entrevistas de trabajo siempre hay que ir formal, o sea, lo más formal posible, sea cual fuera el trabajo. O sea, podría ser un vestido, perdón, tengo la duda, podría ser un vestido igual así, pero más acá. Ah, exacto. Podría ser un vestido no con holanes, no con hombros descubiertos, algo con mangas, sí, algo más, un poco más serio. Ok. Hola, preciosa. Hola. Te preparaste bien, yo creo que sí nos falla el largo del vestido, definitivamente sí. No que esto esté mal, pero no es lo apropiado, no es el 10% lo apropiado. Se nos queda. Por ti. Anoto. Todo lo anoto. Gracias, preciosa. Dafne. Oye, ya me estresé de ser la última, caray. Pues yo estoy, pues yo pienso muy diferente. Y ahí te va. Y ahí te va. O sea, desde que tú llegas tienes que divertirte, porque la televisión es eso, la televisión es espectáculo, es show, entonces tú tienes que llegar con ese sello, arriesgarte y disfrutarlo, porque si en algún lugar, si en un lugar en específico está permitido divertirte con la moda y con todo esto, es la televisión. Entonces, a mí me quedaste a deber, me hubiera gustado verte con algo todavía mucho más, no sé, arriesgado, con más propuesta. No necesariamente tiene que ser un tema de un escote o algo. O sea, llevo 13 años como conductora de televisión. Entonces, te lo digo desde mi experiencia. Ok. Perfecto. La calificación a Daphne. A ver, te voy a calificar, Daphne, me toco. Sí, Vane, por favor. ¿Tú qué opinas, Vane? Sí, Vane. A ver. Yo si la hubiera visto mejor, si hubiera sido solamente de espectáculos. Creo cuando le añadió noticia a todo tipo, dije, ahí ya se me balance, no, porque espectáculos sí, se permite un poco más de libertad a la hora de, ¿no?, de entrevistar, puedes ponerle más. Pero cuando ya te acercas a políticos, creo que hay un protocolo para entrevistar, una manera, una etiqueta, no sé. Una vestimenta. Entonces, creo que en la historia fue que te me fuiste resbalando. En la historia. La calificación para Daphne es... Perfecto. Siete puntos. Muy bien, Daphne, a seguir trabajando, ¿va? Gracias, gracias. Ahora vamos con la participante número tres. Ella es... Crisia. ¡Gracias! ¡Gracias! Este, creo que esta semana modifiqué lo que se me recomendó la semana pasada, entonces espero que me vaya muy bien. ¿Para qué trabajo es tu entrevista? Yo voy para una entrevista de maestra de primero de primaria a un colegio. Muy bien, me gusta esa actitud. Vamos a ver qué opinan los jueces. Te invito a pasar el follo. Muy bien, gracias. Hola, bonita. Hola. Yo creo que si a alguien le va bien esto de ser maestra de primaria de todas nuestras participantes, eres tú. No sé qué otra cosa vas a querer ser en la vida, pero esto eres muy, muy tú y me gustas. Ya a mí me gusta el saco porque da esta cuestión como de ternura, de frescura, de maestra para primaria. Si yo soy la directora de la escuela, estás muy cubierta, pero al mismo tiempo estás muy cómoda. Y es ahí lo único que yo pondría el pero por la comodidad, los tacones. Me hubiera yo gustado un poquito más bajo el tacón. Este te estiliza mucho, pero precisamente yéndome a la cuestión de comodidad, sí. Y el relojote me parece muy bien porque ahí estás de pronto así. A ver a qué hora llegan. Juanito, la tarea era en tres minutos. Vas, ¿no? Es lo único que yo corrijo. Me gusta todo, me gusta mucho la cileta. Igual es como para la entrevista de momento y ya después ya sería ya el zapato ya muchísimo más cómodo. Porque sí, claro, están paradas, no es como que una maestra se la pase sentada. Entonces sí, sí, para la entrevista, ¿no? Ya que dijiste que estas entrevistas de pronto pueden ser muy tardadas. Sí. Y no creo que te den facilidad para de pronto quitarte el zapatín. Sí, no. Y estarte escondiendo. Este sería mi único punto. Gracias. Crisia. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno. Pues vamos a hablar de tu vestimenta del día de hoy. La verdad es que tienes un acierto muy grande y es el color amarillo. Y es que los colores también transmiten ciertas sensaciones y la gente en general siempre hace un juicio por lo que ve. Entonces, como es la primera impresión, pues tienes que dejar una impresión que realmente pues digan sí, me convenció y la quiero para que cuide a los niños y les enseñe y todo lo que tú quieras. El amarillo es un color que transmite súper energía, que transmite también esta creatividad. Entonces es importante. Un dato curioso es que para las personas que quieran un proyecto, un programa, un trabajo creativo, sí vale la pena que se arriesguen en utilizar amarillo, pero no tanto. O sea, si hubiera sido un vestido amarillo por completo, llega a ser cansado para la persona que te está entrevistando, se desvía la atención. Entonces, ese toque sí le estás mandando ese mensaje subliminal de soy creativa, soy divertida y los niños se la van a pasar muy bien. Gracias. Crisia. Crisia. Hola. Pues Crisia, yo te veo muy bien con este look que traes. Lo único es que yo tenía la observación de que quizás la blusa de abajo esté un poco justa, porque siento que cuando te mueves tiende a abrirse un poco exactamente esta partecita que a muchas mujeres les causa un poco de problema en la parte esta del busto. Pero no sé si sea una cuestión de acomodo o la talla, no sea la indicada. No, más bien, porque de hecho sí me queda como un poquito flojita. Inclusive traté como de fajar la mano. Ah, entonces era cuestión de acomodo. Sí. Y también te quería comentar que me gustó que te pusieras un cinturón en Animal Print con este estampado que ahorita está tan de moda y que lo usaste de una manera como un básico, que eso es lo que les hemos dicho, que el estampado de pitón o de serpiente es un estampado que se puede combinar de muchas maneras. Gracias. Pues muy bien, ya están listos para la calificación de Crisia. ¿Listos? Ahora. Crisia, 12, ya quiere decir que el trabajo es tuyo. ¿Ya estás? ¿La contrataron? Contratada. Contratada, mi Crisia. Gracias. Así que a seguir trabajando, maestra de primaria, teacher, puede pasar así. Muy bien. Gracias. Ahora vamos con la participante número 4. Ella es Priscila. ¡Gracias! 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 Es un color formal y aparte está en tendencia. Y siento que hizo una buena, a mi gusto, una buena combinación con el negro y los tenis blancos. Pues muy bien, te invito a pasar. Claro. A ver, ¿cómo opinan tus compañeras? A ver, Crisia. A mí me gusta mucho cómo te ves. Realmente sí, yo creo que una entrevista de este tipo hace que te pidan hacer cosas prácticas. Lo único que no me encanta o que me hubiera gustado que te hubieras puesto, traído, una bolsa más sport. Porque si en este caso te ponen a hacer tal vez cosas, donde está como una toallita para que te seques o un agua para hidratarte o si te tienes que cambiar, no lo sé. Entonces tal vez ese detallito y... Te invito a pasar. Gracias. Priscila. Hola, Shanique. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Como que lo hiciste así como que lo estabas meditando. Sí, lo sigo meditando todavía. No lo medites, tú con seguridad. Si ya lo decidiste, defiéndelo. Sí, claro. ¿No? Pero bueno, platicando de tu look, creo que un acierto fue decir que ibas a un gimnasio. ¿Por qué? Porque no necesariamente tienes que caer en lo evidente. O sea, si eres un entrenador no significa que si te citan en una oficina vas a llegar con ropa de ejercicio. A mí me gustaría ver qué hay debajo de esa chamarra. Es el top. Y, o sea, el momento de hacer ejercicio pues no me molesta, pero no podía llegar como en top nada más. No, no, no. Pero yo quiero ver el vestuario. Te voy a explicar por qué. Porque a veces caemos a lo obvio. Decimos, no, pues sé ropa de ejercicio, entonces un top y unos leggings, ¿no? Pero hay muchas maneras de jugar con eso y sobre todo que tú te sientas cómoda a la hora de hacer el deporte. Hay muchas formas de traer ropa deportiva con moda sin necesidad de tener que enseñar la pancita, ¿sabes? Pero lo haces muy bien, se te ve muy bien. Me encantan tus trenzas, de verdad. Gracias. Entre el afro y esto ya tengo el corazón dividido y lo hiciste muy bien. Gracias. Hola, bonita. Hola, Edith. Creo que en general está bien logrado. El tenis, no sé si, digo, por cuestiones de presupuestos o no, un tenis un poquito más especializado. Tienes más para vernos muy, muy, muy acá. Pero definitivamente estás muy acertada, muy bien pensado, la bolsa está muy bien. Gracias. Priscila. David. Pues, Cris, yo te voy a contar que a mí me parece que vienes muy bien. Me gustó que hayas elegido estos colores. Ciertamente un poquito de un toquecín de color no hubiera caído mal. Pero me gusta que traigas esta chamarra que es como diferente a un look obvio de un gimnasio. Me parece que en efecto tu pelo hace la función de un gran accesorio y eso creo que te destaca de las demás. Gracias. Muy bien, es momento de darle la calificación a Priscila. ¿Listos? Chiqui, chiqui, chiqui. Ahora. Gracias. Muy bien, 14 puntos. Respira, Priscila, respira. Sí, estaba ya, estaba muy nerviosa. Ay, pero mira, muy bien, o sea, es lo que importa. Lo pensaste, te fuiste fuera de lo obvio, así que muchas felicidades. Gracias. Muy bien. Muy bien. Ahora vamos con la participante número 5. Ella es Italia. ¡Aplausos! 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 esta vez? No, 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 ya traigo todo. Ya nada, no puede fallar. Ya traigo todo, hasta el alimento cañino. Porque siempre hay perritos en la calle, entonces obviamente. Oye, dámelo para Lucas. Ah, sí, sí, ahora te doy. Que anda por ahí. Oye, ¿qué dice tu currículum? ¿Qué dice su currículum? Pues son mis capacidades. Mi educación, licenciada veterinaria y zootecnia, en la UNAM, 2015, especialidad cirugía canina, Universidad Central de Colombia, Colombia, 2016. Especialidad en liposucción en bulldogs. Habilidades, mayor trato con animales domésticos, trabajo bajo presión. Qué picuda está, ¿eh? Qué bárbara. Muy bien, o sea, más que preparado a este currículum, o sea, muy bien. Ay, no, qué bárbara. O sea, ¿para qué trabajo es la entrevista? Pues ya sabe, para ser veterinaria. Sí, veterinaria. Pero esta vez no voy a consultorio, sino que voy a hacer un trabajo social con los perritos de la calle. En toda una labor social con los perritos de la calle. Entonces, por eso, escogí este, por ejemplo, este tipo de tacón, que es más ancho y más bajo, pues para no... Pues muy bien, te invito a pasar a... A ver, Andrea. Italia, es que de verdad me sorprende todo lo que haces. Estás increíble. Me encanta que lo que piensas, cada detalle, eso es súper importante. Se nota que recibiste ese cash a la mitad, pero lo recibiste. Y que llevaras la entrevista al campo de acción también está padre, porque se vale también jugar con eso. Y el outfit me gusta. Sí me gusta. Sí te veo ahí con los perritos y todo el sistema. Gracias. Vamos a ver. Te invito a pasar al podio y con los jueces a ver qué piensas. Hola, bonita. Hola, ¿cómo estás? Te ves muy bien, me gusta mucho. Sí, definitivamente, los aros van fuera. Yo no creo que haya un protocolo tan estricto. Lo que yo entiendo es que vas a estar en un trabajo de campo donde van a estilizar perritos. Es la historia que yo me estoy haciendo. Exacto. Entonces, sí me puedo imaginar que te pueden decir, bueno, ya estamos aquí, estamos en el parque Puchi Puchi Machi número 2. Sí creo que no llevaría la zarra a casa, aunque se te ven muy bien. Gracias. Y la chamarra no creo que hubiera problema, porque te la quitas, te pones la bata, que te presten para en ese momento trabajar. Y definitivamente, sí el zapato no lo considero adecuado. Ok. Pero fuera de eso, gracias por todo. Italia. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Ese verde que es muy vivo junto con la chamarra negra, no se me hace un gran acierto, sobre todo porque a los animales se les hace mucho más familiar una persona que está vestida con colores pasteles. Eso les gusta más. de hecho, de hecho, las veterinarias y todo se recomienda también que tengan estos colores como más cálidos, porque eso les gusta y sienten más confianza. Entonces, sin duda, creo que en esta ocasión no fue el acierto, sin contar los aretes y unos zapatos, obviamente, más prácticos. Gracias. Italia. Hola. Me encanta que presentes una imagen de una veterinaria que va a solicitar un trabajo porque la mayoría de las veterinarias que yo conozco y a las que tengo acceso, como que con los años de trabajo o con el tiempo se les va olvidando la importancia de verse lindas y de verse peinadas también. Y eso también para mí es un punto que hay que resaltar tú y yo hoy, que veniste peinada, no veniste con el pelo suelto, que normalmente es importante para el trabajo siempre como tener esa imagen pulcra y prolija. Me gusta en general todo el estilo que traes hoy, pero sí pienso que las arracadas y las sandalias no fueron un acierto. Gracias. Muy bien, ya están listos para darle la calificación a Italia. La calificación es... Aquí va a haber polémica, apláudete, nena. Sí, siempre. ¡Hurra! Uno, cero, dos, lo que sea. Bueno, creo que hay que pensar bien la historia con todo para que cierre el círculo a la perfección porque un detalle puede hacer la diferencia, ¿va? Muy bien, Italia, gracias. Ahora vamos con la participante número seis, ella es... Geraldine. ¡Gracias! 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 Hola, Geraldine. Hola, Vane. Ha sido un día de una opinión bien firme. ¿Estudiaste mucho para lo que te tocó? Sí, la verdad es que me encantó el reto. A mí me encantaría que nos siguieran solicitando más retos porque me divertí mucho haciendo la investigación sobre el sector bancario. Que es un sector muy tradicional. Efectivamente, es un sector donde las pautas de vestimenta son un poco más estrictas. Pero sí creo que pude ponerle un poco de mi estilo. Muy bien. Entonces, muy contenta. ¿Para qué trabaja su entrevista? Para que realmente puedan la gente poner en una perspectiva lo que ven con lo que vas a ir a entrevistar. Es una entrevista para ejecutivo de cuenta bancario. Muy bien. Y las oficinas, los corporativos se encuentran en reforma. Ok. Entonces, quise utilizar la parte de los colores, en este caso el azul marino, que es un color que transmite confianza, credibilidad. Y quise hacer también la parte de un color azul claro, que en mi opinión transmite dinamismo también. Muy bien. Ahora sí. ¿Qué opinan del atuendo de mi querida Geraldine? Lucía, ¿quieres comentar algo? No, por supuesto. Nada más para que esa amistad vaya profundizando. Este, no, a mí me gusta. Solo creo que el collar de perlas tal vez se lo hubiera puesto más largo. Ok. Y hubiera aplicado lo que dice David a veces, que ¿qué te quitarías antes de salir? Porque como que veo muchas cosas. ¿Qué me quitarías, Lucía? Tal vez la mascada. No, a mí me parece que ese es el toque de color. Sí, sí. Sí, no, yo te la dejaría. Yo te veo muy bien. Gracias, no sé. Muy bien de accesorios. Yo no te quitaría nada. La verdad, te veo muy bien. Muchas gracias. Te invito a pasar. ¡Geraldine! Hola. Geraldine, me parece que vienes perfecta. Se nota que sí te clavaste a estudiar el tema. La verdad es que te veo todo muy bien. No sé si el collar me resulta un poquitín largo porque veo que se asoma en la parte de atrás del cuello. Ah, ok. Y no sé si eso me ocasionaría o jalarlo un poco para adelante o de plano quitármelo. Pero ciertamente todo lo que traes me parece muy adecuado. Me encantan los acentos de color, tanto en los zapatos como en el abrigo. Me gusta mucho el peinado que elegiste, siempre para trabajos de oficina. Yo les recomiendo más irse por cosas láseas que por rizos, que por cosas que sean demasiado elaboradas, porque también es parte de esta imagen como institucional, más en tratándose de una oficina bancaria. Te veo muy, muy bien y me encanta la propuesta. Creo que la gente puede tomar de ejemplo varios elementos del look que traes hoy. Muchas felicidades. Muchas gracias. Hola, bonita. Hola. Todo está verdaderamente espectacular. El collarcito de perlas. Pues sí, haber tenido nada más el cuidadito de que no lo viéramos por detrás. Pero creo que le da ese toque. O sea, todo trae los toques exactos de ese sector. Muchas gracias. Y te lo agradezco mucho porque sí es un sector difícil. Gracias. Gracias, bonita. Gracias. Geraldine. Hola. También te quiero felicitar porque eres la única que se vino de azul. Y es bien importante el azul. Y les quiero leer, porque yo también hice mi investigación, que el azul transmite personalidad. auténtica, serena, fiel, sincera y responsable. Este color combinado con el azul cielo que tienes arriba transmite que esta persona puede trabajar en equipo. O sea, son tantas virtudes. Son tantas virtudes que si vas a pedir chamba, anímate por usar ese color. ¿Me explico? Entonces sí es importante que si vas a ir a un lugar, pues que le eches una estudiada al tema de los colores. Felicidades por esto. Muchas gracias. El tema de los accesorios me parecen unos detalles sutiles que te van muy bien. Quizá el único pero que le pondría es que las bolsas que llegan a ser un poco más grandes le quitan un poco de seriedad. En la misma forma, un poquitito más chiquita hubiera estado todavía mejor, pero en general lo hiciste increíble. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, es momento de calificar a Geraldine. Ahora. ¡Ay, qué emoción! ¿Estás muy bien? Felicidades, Geraldine. Ahora vamos con la participante número 7. Ella es Kat. ¡Ay, qué emoción! Kat, ¿cómo estás? Bien, Manny, gracias. ¿Y tú? Una nueva semana. Estuviste la semana pasada así, mira. La tenía, era, mira. La tenía y la dejaste ir los 50 mil pesos. Qué bárbara, ¿eh? A ver, ¿para qué trabajo es tu entrevista? Para chef y yo propuse chef ejecutiva en un buen restaurante. Ah, muy bien. Cuando, en tu investigación, ¿qué dijiste? ¿Qué tengo que tener? ¿Qué elementos? La verdad, me gustó mucho porque tengo amigas que han estudiado carreras relacionadas al tema culinario. Tengo un tío que es chef en Estados Unidos. Entonces, me pude acercar mucho a ellos para preguntarles cómo han sido sus entrevistas de trabajo. Tengo una amiga que incluso ya contrata gente. Entonces, yo así me contrataría si fuera así. Y fue de mucha ayuda. Yo lo que quería hacer era un look pulcro. Lo que investigué también en internet de los colores es que el café habla de compromiso. Que es una persona que se compromete y muy resiliente también. Tiene resistencia. Pues muy bien. Yo creo que lo dijo todo su investigación. ¿Te invito a pasar? Gracias. ¿No les doy opción para debatir? A ver, Crisia. Ahorita que dices que en dado caso te pondrían a preparar algo. Yo también estudié una carrera que llevaba todo lo de gastronomía. Pero tal vez los zapatos porque sí tendrían que ser cerrados. De los que están ahorita mucho de moda que hubieran ido porque si te llega a saltar algo, o sea, es así que se te va al pie. Y te quema y a mí me pasó una vez. Entonces, o sea, los zapatos son súper importantes. Aquí tengo una duda yo. Es la entrevista, ¿no? Yo sé que a lo mejor te pueden poner. Sí, pero como comentaba, que tal vez te iban a poner a hacer algo y la parte de la comodidad. Pero bueno, si no te pusieran, está bien. Otro toque importante yo siento es las manos. Se fijan mucho en las manos, en que tengas tus uñas bien, cortas, limpias. Eso yo siento que es un acierto, que no traigas joyería y este tipo de cosas. Porque sí, la verdad es que si vas a manejar alimentos, tus manos tienen que estar impecables. Ya nada más los zapatitos y ya. Bueno, te invito a pasar al podio con los jueces. Kat. Shanique. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Bien, aquí, escuchando. ¿Cómo debates? Me preparé y estudié. Yo sé, pero tengo algunas observaciones para ti. Adelante. Empezando por el color. Porque, claro, tú me dijiste, y sí es verdad, que este color transmite resistencia, fortaleza. Pero también transmite a una persona que quizá no tiene esa energía, esa alegría que te caracteriza. Entonces, en este caso, yo siento que sí, efectivamente, no solamente por cómo te veo, sino por el color que tú elegiste, estás mandando una señal equivocada de lo que tú realmente eres. Si hay una persona que es súper seria y que quizá transmite este rollo hasta melancólico, bueno, pues quizá la personalidad. Pero en tu caso, me hubiera gustado verte con algo que te represente más. Es importante cuidar el tema de los colores, no solo lo que nos favorece, sino el mensaje que transmite, sobre todo en una entrevista de trabajo. Porque el 55% de la impresión que tiene la gente de ti, de la imagen y de la idea que se hacen de ti, es con lo que ven. Entonces, es importante estudiar perfectamente bien toda la información y ver los pros y los contras. Porque quizá dice, ay, el color café transmite resistencia y pon, contras del color café. No, pues puede transmitir melancolía, soledad, tristeza a una persona que no es muy sociable. Bueno, pues esa no es Kat. Gracias. Kat. David. Kat. El traje que tienes me gusta mucho, me parece que es una silueta que te favorece. El tamaño del estampado está perfecto para ti. Los zapatos en color nude alargan, entonces, todo hasta ahí va bien. Lo que me brinca así a primera vista es la bolsa. Y la bolsa no es la adecuada. No sé exactamente si una bolsa un poco más grande me hubiera gustado más. Pero lo que sí te puedo decir es que yendo a solicitar un trabajo de chef ejecutiva, es casi casi una regla que los chefs andan con sus propios cuchillos. Pero suponiendo que la carterita fuera más grande y se cupieran los cuchillos con ese mismo color, siento que ahí hay como un error en la cuestión de colorometría, del estudio del color. Y en general, pues esto, claro que te aleja mucho de la Kat que conocemos, ¿no? Pero te ves muy bien y me gusta que hayas traído esta propuesta para que la gente vea que sí y que no funciona. Lo que traté también es conseguir una camisa como rosita o incluso azulita, pero no encontré porque rosita como muy clarito que le diera. Ajá. También traté y creo que se hubiera visto como... Azul cielo me hubiera encantado. Eso hubiera sido mucho más atinado. Yo creo que un azul cielo hubiera funcionado bien. Incluso hasta si hubiera sido, por ejemplo, con una blusa color vino también. A mí me hubiera gustado más un color vino. Perdón que te interrumpa, David. La cocina es un cuarto de guerra. Entonces, a mí me hubiera gustado una propuesta mucho más, no quiero decir varonil, pero mucho más mandona. O sea, y no mandona en mal sentido, es yo sé lo que hago, yo sé y yo puedo mandar. Entonces, aunque la alegría es uno de tus mayores assets, sí es muy importante en este caso como chef, ejecutiva, que puedas dar alegría. Pero sobre todo, una cosa muy importante para cada chef es yo sé mandar. De aquí en la cocina nadie me va a pisar. Ok. Gracias. Gracias, corazón. Muy bien, es momento de darle la calificación a Kat, ahora. Gracias. Gracias. Felicidades. Ahora vamos con la participante número ocho, ella es Andrea. ¡Aplausos! 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 Andrea. ¡Aplausos! 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 ¡Van, ¿cómo estás? ¡Muy bien! ¿Cómo te sientes después de una semana un poco difícil, estando en una posición tan vulnerable? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Reajustaste todo? Recuperándome, van de la estrepitosa caída que tuve, recuperándome. Y otra cosa, o sea, la semana pasada hablábamos del vestido negro, el clásico, y esta vez ¿cómo fue a la hora de que te tocó ese trabajo, esa profesión, pensaste en negro? Sí, es que el negro para mí es mi estilo, para mí el negro es básico, o sea, me encanta, lo amo, y lo que me gusta es de las diferentes piezas que puedes hallar en negro y cómo darles vida, cómo juntarlas, entonces es lo que intento que la gente vea ese sistema. Muy bien, ¿para qué trabajo es tu entrevista? Para vendedora de planta en una tienda departamental. Muy bien, ¿qué más? O sea, ¿qué vas a vender específicamente? Bueno, a mí me gustaría... Cuéntanos un poquito más de la historia. Sí, Vane, a mí me gustaría aplicar para el departamento de joyería, perfumería o cosméticos, no sé, eso es mi plan, vamos a ver qué me dan. Pero bueno, te invito a pasar... Gracias, Vane. Tienda departamental, vendedora... Muy bien, Dafne. Pues es que, no sé, a mí sí me gusta cómo te ves, a lo mejor igual el hecho de que se ve mucha pierna, pero a mí sí me gusta, yo te veo perfectamente... Este, vendiendo cosméticos o los perfumes, las chavas que están ahí están muy guapas, este, y muchas de ellas están vestidas de negro, entonces me parece que te ves muy elegante. Te invito a pasar con nuestros jueces. Gracias, Vane. Hola, bonita. Hola, Edith. Se me hace que es una pieza de vestuario muy padre, muy ad hoc, pero coincido, hay dos fallas y son muy claras, que es la abertura, es... Apenas vamos a pedir trabajo, entonces, o sea, yo ya te veo vestida como que con el uniforme de la tienda. Lo veo muy que puedes llegar con esto a pedir trabajo, pues por supuesto no en Chiapas, ¿no? Con el Calorón o en Acapulco tampoco, pero sí lo veo como para ciudad, lo veo muy citadino y lo veo muy bien. Gracias, Edith. Gracias. Andrea. David, ¿cómo estás? Andrea, ¿dónde está tu currículum? ¿Mi currículum? O ¿dónde está tu solicitud de trabajo? Esa cartera, punto número uno, es demasiado pequeña y yo sé que mucha gente que nos está viendo pensará, es que ahorita los currículums se mandan primero por... Sí, sí es cierto, pero puede ser que llegues y a la hora a la que llegas a tu entrevista de trabajo, resulta que te vas a entrevistar con una persona diferente y quizás una persona mayor que pasa mucho y tengas que agarrar y hacerle así, aquí está mi currículum. A mí me salta esto de la bolsa, los lentes, imperdonable, o sea, el lente acá, Andrea, nunca, lente va en el estuche, a menos que tengas unos lentes de dos pesos, que no te importa rayar, los tiras en la bolsa, pero los lentes siempre van en el estuche o en una fundita de tela, hay que cuidar siempre nuestras cosas. Sí, no colgados acá, jamás. Y la abertura de la falda a lo mismo que el largo, me parece que es demasiado, demasiado, incluso hasta para uniforme lo siento demasiado, porque si yo te pidiera ahorita que te agacharas a recoger algo o a sacar algo de una gaveta que está abajo, híjole, la venta estaría garantizada. Entonces siento que con esos tres puntos me fallaste. Gracias, David. Andrea. Sha. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú, Sha? ¿Cómo estás? Bien, pues aquí analizando tu look, caray. Analízame. Pues mira, creo que como buen argumento dijiste que te hubiera gustado el área de perfumería o joyería. Sin duda son elecciones bien importantes para el consumidor, porque un perfume es algo que te va a acompañar, que es tu sello, que la gente te va a oler, y va a decir, ay, huele a Andrea, ¿me explico? O sea, son cosas que la gente no se toma a la ligera, de, ay, bueno, como si fuera una blusa. Igual las joyas. Normalmente, pues como cuestan una lana, también estás analizando y meditando. Entonces el negro transmite a una persona que es reservada y por eso seguramente en mucho, y también elegancia, por supuesto. Pero quizá para este tipo de, pues no sé, de áreas departamentales, sí es bueno ver a alguien de negro, porque entonces me transmite que quizá si necesito una pregunta, un consejo, se lo voy a, le voy a preguntar y me va a contestar, pero no me va a estar hostigando de que, oye, compra esto o lo otro. O sea, yo necesito mi, mi tiempo para meditar las cosas. Y seguramente el color negro es el correcto para poder mandar este mensaje, además de que da una impresión de liderazgo. Sin embargo, el tema aquí principal, mi forma de ver las cosas, es sí la abertura de la falda y la parte superior. O sea, lo siento muy elevado para pedir, pues no sé, para una entrevista de trabajo que quizá es, no sé, a las 10, 11 de la mañana. O sea, lo siento más elevado. Me gusta el vestido, está increíble para que lo utilices en otra ocasión. Me hubiera gustado, te digo que hubiera sido un poco más discreto la parte superior. Igual sin la abertura de la pierna, el color de las medias se me hace un acierto, porque no es ese negro transparente que llega a ser como, o sea, ese es el color. El color correcto, me parece muy bien, simplemente son los cortes del vestido. Perfecto, perfecto, gracias. Muy bien, es momento para la calificación de Andrea. Ahora. Ok. Gracias, Vane. Gracias. Ahora vamos con la última participante, ella es Mayra. ¡Aplausos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sí, pues estoy tratando de reinventarme todos los días. Y bueno, otra cosa también, o sea, a lo mejor yo lo que quería, el mensaje que yo quiero dar con este look es, además de profesional, o sea, también que sea como aspiracional, ¿no? Porque luego hay una frase que dice, viste para el puesto que quieres. Claro. Muy bien, te invito a pasar. Italia. O sea, tú eres una persona muy elegante y obviamente le das la elegancia a todo lo que te pongas, pero sí me parece muy, muy para Cajera. A ver, Dafne. A mí sí me gusta, o sea, me gusta en general el look. Me encanta cómo te ves. Siempre admiro tu manera de combinar. Lo único que a lo mejor yo cuidaría es que, no sé, o sea, si yo soy la gerente y veo que llegas para el puesto y te veo mil veces que sobresales más que yo, no sé, como que yo me sentiría a lo mejor, yo siendo gerente como en competencia, un poco. Muy bien, te invito a pasar. Mayra. Hola. La verdad es que guapa te ves, guapísima. Gracias. Pero me parece que es muy importante que el mensaje que des a la gente que nos está viendo en sus casas es que un punto importante a la hora de ir a una entrevista de trabajo es ir adecuada. Estás, no sé cuál sería la palabra exacta en español, pero como... Overdressed. No, overrated. Que eso es lo que ocasiona que precisamente tu empleador sienta temor cuando está frente a una persona que tiene una aspiración que quizás le quede demasiado ancha o demasiado grande al empleo. Entonces, cuando yo vi la lista ciertamente pensé, va a ser muy interesante ver qué es lo que nos va a traer Mayra, porque yo me hubiera encantado verte, no lo sé, a lo mejor con una camiseta tipo polo y algo un poco más aterrizado y ver qué giro le dabas tú. Porque es el puesto por el que vas, es un puesto muy cercano a la gente y es un puesto, ahora sí, que muy popular porque es un puesto de verdad del tú al tú con las personas. Entonces, te veo muy bien, pero no te veo adecuada para ir a buscar el trabajo de una cajera de un supermercado. De acuerdo. Mayra. Hola, Shanique. ¿Cómo estás? Bien, gracias. El tono de arriba, lila, la blusa, transmite serenidad, transmite un equilibrio emocional. Sin embargo, cuando llegas a utilizar demasiado este color, quizá un vestido o este tipo de cosas, también puede transmitir que tienes un ánimo bajo. Entonces, me parece un acierto el haber combinado este detalle porque tampoco está exagerado, pero lo siento elevado. Quizá yo también le hubiera puesto una blusa tipo polo, se me hubiera hecho más desenfadado. Al final sigue respetando estas líneas formales. O si querías, porque no quieres perder esta esencia, quizá una camisa, o sea, una camisa que es un básico que no puede faltar. En azul cielo también pudo haber sido una buena opción, pero sí lo siento elevado, el tema del pantalón igual. Y, pues en general, te ves muy guapa, pero sí, creo que van a decir, no, pues esta chava me quiere quitar la chamba. Bonita, ¿cómo estás? Bien, gracias, Edith. Hola. Oye, a mí este atuano se me hace muy lindo, pero ser cajero en un supermercado requiere menos formalidad. Y yo te veo formal, tu personalidad es más formal, entonces mi propuesta, ahora que preguntas cuál sería la propuesta, sería llevar una playera blanca con unos pantalones de mezclilla o unos pantalones beige. Yo creo que haberlo jugado más cómodo hubiera sido una muy buena opción. Ok. Ok, corazón. Sí, claro que sí. Vale. Pues muy bien, es momento de darle la calificación a Mayra. Pues muy bien, Mayra. Gracias. Felicidades. Felicidades. Pero bueno, ¿están listos de saber quién es la mayor calificación este día en la tabla? Sí. Geraldine con 15 puntos. Por favor, ven para acá, es la calificación más alta de este día. Debes de estar contenta, investigaste mucho, te arriesgaste. Sí, la verdad es que sí, estoy contenta, me emocionó mucho el reto y la verdad yo feliz, feliz, me emocionó. Lo que sí veo es que es complicado encontrar a ciertos precios prendas que puedan lucir bien, porque una entrevista de trabajo, pues uno no tiene trabajo, entonces tiene uno que lucir muy bien y el presupuesto es limitado. Así es, pero mira, tu creatividad, tu investigación te ayudó a tener esas piezas claves que te han hecho este día la calificación más alta. Así que es momento que todo México disfrute de este look que fue la calificación más alta en Este es mi estilo. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues allá en casitas ustedes creen que pueden vestir mejor que nuestros participantes, pues obviamente participen y suscribanse en la dirección que aparece en pantalla, porque usted puede ganar 50 mil pesos también y están en este escenario. Y si quiere seguir aprendiendo de moda, estar toda la cosa que envuelve este programa, pues obviamente nos vemos mañana en punto de las 4 de la tarde y entra en nuestras redes sociales y déjenos su comentario. Soy Vanessa Claudio y Este es mi estilo. Gracias.